La situación del comercio de la hostelería aquí en Alhama, tras la publicación de varios reales decretos y varias órdenes, es la siguiente. En cuanto a la hostelería, continúa cerrada al público, si bien es cierto que pueden seguir trabajando aquellos que sirvan sus pedidos a domicilios. En cuanto al comercio, está decretado que continúan abiertos los comercios dedicados a la alimentación, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, ópticas y ortopedias, trintererías, lavanderías y talleres, estancos, quioscos, centros médicos y veterinarios, bancos seguros y gasolineras. Del mismo modo, continúan sus servicios los servicios de limpieza o de reparación de habilidades urgentes y los servicios de telecomunicación esenciales. Queremos agradecer desde esta Concejalía de Comercio y Hostelería a todos aquellos comercios que continúan prestándonos estos servicios tan esenciales en estos días de confinamiento. Queremos agradecer también a todos aquellos que han incorporado a sus servicios el reparto a domicilio, haciendo que la gente se quede en casa. Queremos hacer extensivo este agradecimiento a estos comercios que están colaborando con el Ayuntamiento a través de servicios sociales para hacer más fácil a estas personas que están en casa y no pueden salir la adquisición de ciertos productos. Queremos recordaros, por favor, salid lo justo. Con hacer la compra una vez a la semana es más que suficiente. Hay abastecimiento de sobra, no hay que hacer acopio de alimentos. Acordaros de guardar las distancias de seguridad y de lavaros mucho las manos. Queremos deciros también, para finalizar, que este Ayuntamiento, como ya ha comentado nuestra alcaldesa María Ladevara en varias ocasiones, ya está ultimando esas medidas económicas para paliar esta situación, para echarle una mano a nuestro comercio y a nuestra hostelería, para que cuando vuelvan a esa actividad tengan un pequeño impulso.